Nos encontramos en calle Hipólito Yrigoyen, entre Catamarca y Alberdi, tal cual se había anunciado en la mañana de este día martes. Se está llevando a cabo un trabajo por parte del personal de obras sanitarias de la Municipalidad de Concordia, un trabajo que tiene que ver con solucionar un problema en la red cloacal, un problema que ha afectado a varios vecinos de la cuadra, cuadra en la cual funciona un hotel y que tenemos entendido que había sufrido justamente las consecuencias de esta situación, de este problema, como decíamos, en la red cloacal que pasa por aquí. Es por eso que se encuentra trabajando una cuadrilla de obras sanitarias de la ciudad de Concordia. El tránsito, por supuesto, está interrumpido sobre calle Hipólito Yrigoyen en esta cuadra entre Catamarca y Alberdi. Está trabajando también personal de tránsito justamente colaborando en el desvío de los vehículos que transitan por calle Hipólito Yrigoyen. No solo autos particulares, sino también lo que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros. Bueno, tuvimos que hacer un trabajo bastante profundo, por las reiteradas reclamos de la propietaria del hotel, de Hipólito Yrigoyen. Pero teniendo en cuenta que es una cloaca, una red antigua, y que esa conexión domiciliaria está muy profunda, o sea, el operativo que había que armar, la logística, era importante, no era solamente ir a destapar. Entonces nosotros el domingo lo que hicimos fue ir a, para aliviar un poco, ir a destapar y, por supuesto, hemos encontrado de todo dentro de la cloaca, cosas que, en un uso bastante irresponsable del sistema. Y, bueno, hoy tuvimos que proceder a hacer la obra, digamos, y cambiar el codo de la conexión domiciliaria del hotel. Estamos solicitando, a partir de este último tiempo, la obligatoriedad de poner una cámara séptica previo al ingreso a la red. Entonces, bueno, el que tiene problemas, el que tira, lo tiene en la parte interna. De todos modos, la calle va a estar cortada, porque al ser un trabajo muy profundo necesitamos que se asiente la tierra y por ahí pasan siete líneas de colectivo, o sea que es un tránsito muy importante y puede, obviamente, arruinar el trabajo que se hizo, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, se tuvo que cambiar todo lo que es el codo que conecta, digamos, la conexión domiciliaria del hotel con la red cloacal troncal, digamos, ¿no? Y, bueno, se encontró de todo, toallitas, celofanes, pañales, o sea, cosas que no deberían ir a la cloaca. Muchas veces la gente nos dice, ustedes ponen los caños muy chicos, tienen que agrandar los caños. Los caños son los que establecen las normas IRAM. El tema es cómo se usa la cloaca. Y, bueno, nosotros, a partir de esta gestión, hemos hecho una concientización de lo que es el uso responsable de la cloaca. Aconsejamos poner tachitos, no tirar ni siquiera el papel higiénico en la cloaca. Y ahora, bueno, va a estar por varios días cortada esa... Bueno, nosotros ahí vamos a tener que ir rellenando, digamos, porque la tierra se va sentando, mientras se realicen algunas tareas de relleno va a estar cortada. Y vamos a tener que ir monitoreando, digamos, cómo se va sentando para poder bachear nuevamente.